Bueno, y aquí nuevamente con las cápsulas jurídicas de Leyva Potter en el tercer canal en el informativo del mediodía. Como ustedes ya saben, nos fuimos pues hasta el primero de julio. Según el decreto 749 de la semana pasada, de mayo 28, el Gobierno Nacional decidió la cuarentena obligatoria hasta el primero de julio. Y seguramente esa misma suerte correrá la apertura de los despachos judiciales en su gran mayoría, como ya lo hemos venido contando. Bien, hoy queremos tratar un tema muy puntual también que hace referencia al debido proceso. ¿Y por qué queremos tratarlo hoy? Se ha acogido la costumbre en Colombia de establecer a través de las redes sociales una especie de juzgados paralelos, de sistema judicial paralelo en el que se condena y se reprocha la conducta criminal o no, laboral o no, conyugal o no de los ciudadanos colombianos. Vimos hace unos días como unos profesionales de la salud, quizás de manera no del todo muy ética, utilizando camillas y algunos elementos de algunos establecimientos médicos en Bogotá. Se dedican a hacer unos TikToks, esos famosos videos cortos en los que se hace parodiando algunas películas o escenas relevantes. Se llama la atención del público de una manera graciosa. Eso puede ser censurable, indudablemente, pero laboralmente y legalmente será posible despedir a este tipo de personas por la simple aparición en unos videos de este tipo. Yo creo que es complicado. El debido proceso es contenido en la Constitución de Colombia, en la Constitución Nacional, en el artículo 29, que habla que toda persona tiene derecho a un proceso adecuado, a ser oído y vencido en juicio, a que se les escuchen los descargos debido a aplicarse aquí. Pero no, sorpresivamente observamos cómo los funcionarios de turno han decidido hacer el show a través de los medios de comunicación, o mejor, de las redes sociales y despedir sin fórmula de juicio a estos empleados. Repito, no estoy apoyándolo, no los conozco, no soy abogado de ellos. Estoy diciendo es que en Colombia aplica el debido proceso y no se puede despedir de primera mano sin haber oído en descargos a aquel ciudadano que usted supuestamente salió en también las redes, es decir, renunciaron y luego a las pocas horas nos enteramos que habían sido obligados a renunciar bajo amenazas de que se les dañaría su vida profesional. Ya vieron las demandas, vendrán las demandas en contra de la administración distrital y seguramente las perderá, seguramente las perderá. Porque hay mecanismos laborales para hacer que una o un empleado que ha faltado a sus deberes, pues se le llame la atención, se haga una anotación a la baja de vida, se le suspenda por uno o dos días, pero de primera mano y solamente por una versión de una red social no se puede despedir. ¿En qué lugar estaríamos? Además, súmele a ello que los cargos públicos no son de propiedad del funcionario que detenta en ese momento la autoridad, ya sea por elección popular o por designación de aquel que fue elegido. ¿Por qué? Porque, repito, deben someterse a los postulados del artículo 29. Hay que escuchar, hay que permitir que la persona se defienda. Sí, censurable, no, es que cualquiera dirá en una situación de extrema derecha, no despídalos y después pregunta. No, pregunte y después, quizá, cuando tenga los elementos y las pruebas suficientes, despídalos, porque las demandas no las pagará el funcionario de turno que despidió abruptamente a estos médicos y enfermeras, sino las pagaremos del bolsillo de nosotros los ciudadanos. Volveremos en otra ocasión con las cápsulas jurídicas de Leyva Potter aquí, en el tercer canal, en el informativo del mediodía. ¡Siga, Holman!